Amigos, esta semana estuvo llena de muchas noticias y creí que ya no me daría tiempo subir un video más de noticias antes de que se terminara el año, pero lo cierto es que el chisme sobre nuestros idols favoritos de K-Pop no puede esperar. El legendario grupo masculino de K-Pop Double S-5001 recientemente se ha reunido para platicar sobre los planes a futuro de los miembros y del regreso del grupo completo luego de más de 9 años de estar inactivos. Así es, recientemente todos los integrantes libres del grupo se reunieron en Japón para convivir y pasar un rato agradable, pero también para platicar y planear la posible reunión del grupo completo. Lo que se informó es que el grupo puede volver a juntarse en los próximos meses una vez de que el último miembro Kim Jung Jung sea dado de alta del servicio militar en diciembre del próximo año. A pesar de que aún no se ha decidido nada de forma concreta, el integrante Park Yoon Min compartió que los cuatro miembros están considerando seriamente hacer un regreso como grupo completo. E incluso se habla de que en la reunión se llegó a hablar de temas como el lanzamiento de las canciones, las promociones y una gira de conciertos que los devuelva a la gloria de los escenarios coreanos. Por su parte, cada miembro ha estado trabajando de forma constante para crear su propia marca dentro de la industria del K-Pop. Cada miembro se ha dedicado y enfocado a diferentes áreas del entretenimiento coreano, desde la actuación, la música, obras musicales, obras de teatro y las promociones de la subunidad SS-3001. El integrante Kim Jung Jung ha sido el miembro que por más tiempo ha estado activo dentro de la música y la actuación. Al mismo tiempo ha sido el integrante que más ha sido perseguido por los medios de comunicación coreanos. Recientemente inició con una serie de conciertos que lo devuelven a los escenarios luego de ser dado de alta del servicio militar. SS-5001 es una de las más grandes y mejores boy band de la segunda generación del K-Pop. Debutado en 2005, el grupo logró conquistar muchos escenarios. En 2010, a solo 5 años de su debut, el grupo decidió poner pausa a sus actividades grupales debido al término del contrato de cada miembro con la agencia que los manejaba. Desde entonces, el grupo se encuentra inactivo y cada uno de los miembros decidió tomar su propio camino y abrirse paso dentro de la industria coreana. En 9 años, esta es la primera vez que los integrantes retoman las pláticas para que el grupo se reúna y continúe con sus actividades. Sí mismo, es la primera vez en que los planes de reunión son tan fuertes y casi una realidad. Pues nada chingús, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que quería hacer un video pequeñito sobre este tema nada más, porque la verdad en el canal hay muchos fans de SS-5001, entonces pues decidí hacerlo para ellos, para que pues nada, se emocionen mucho. Vamos a esperar por próximas noticias en los próximos meses, porque seguramente va a haber más detalles y seguramente va a haber más información sobre este suceso. Aquí en los comentarios dime si estás emocionado porque regrese SS-5001. No olvides suscribirte al canal, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado está una campanita para que le piques y actives las notificaciones y así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video con noticias de K-pop o curiosidades. Te recuerdo también que acabo de subir un video sobre mis favoritos del K-pop para este 2017. Te lo voy a dejar aquí en la caja de descripción y he estado subiendo varios videos toda esta semana para que vayas y los veas y los compartas y pues nada. También te voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigas, por ahí también luego les comparto información. Te dejo los links en la caja de descripción y también te voy a dejar el link a mi segundo canal que es sobre vlogs de viajes. Les doy recomendaciones y les muestro algunos de los lugares que he visitado. Y pues nada, yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video.